¡Suscríbete al canal! 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 maldiciéndolo por completo por haberle causado la muerte la muerte al hacerlo trabajar sin darle de comer antes este lo vio como un fantasma lo vio como un fantasma que se le acercó y desapareció de la nada pero el tema es que lo maldijo diciéndole que en su momento de mayor felicidad iba a aparecer para retomarle venganza y es acá donde y si dice no como puede ser acaso lo vio caso soñó esto dejo espera 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 que todavía recién empieza la historia gracias a una herencia de un tío me volví bastante adinerado pude conseguir a una modelo como novia pude casarme hice muy buenas inversiones y me volví bastante poderoso rico y feliz incluso tuve una linda hija una linda hija con la cual divertirme acá la vemos ahí tirándose unos pechócolas en la boquita jugando así en el patio y era totalmente feliz hasta que de la nada sale una garra fantasmal del cuerpo de su hija mira me encanta el arte que tienen los personajes del cuerpo de su hija sale este demonio enfurecido vengativo para cobrársele y matarlo por completo pero este le pide piedad este le pide piedad y sin embargo dice acaso mi muerte fue en vano acaso mi muerte estaba predestinada por un propio dios para demostrarlo te voy a dar la oportunidad de salvarte mira la cara que tiene está re exorcizada por completo si logras ti si te logras comerte esos pochoclos tirándolos en el aire como lo hacía tu hija vas a poder acá está la bolsa de pochoclos vas a poder sobrevivir pero tenés que hacerlo tres veces cuando yo te lo pida y él dice tres veces es imposible que acaso querés que te mate ahora acaso querés que mi alma querés que mi muerte ha sido en vano y empieza a aplaudir empieza a aplaudir tres veces para que el chaboncito se tire los pochoclos en el aire al principio como ustedes verán ya de por sí bastante raro pero todo lo que suceda a continuación mientras vaya tirando los pochoclos lo va a hacer cada vez más bizarro lo va a hacer cada vez más difícil más raro él va a poder sobrevivir va a poder salvar a su hija o poder deshacerse de la maldición este sujeto y de la nada voy a estar adelantando con un par de páginas porque quiero que lo disfruten ustedes paso paso yo soy un viaje en el que si te cuentan de qué se trata vos decís guau es un shonen pero la cosa de cómo te lo van contando es lo magnífico porque al parecer el espíritu terminaría matándolo y acá es donde que se ve y como que terminó matándote si estás acá contándome todo que eso es un fantasma ese no no esa es la peor parte con mi dinero temiendo que algo malo me sucediera contraté a alguien para que se hiciese pasar por mí y desde entonces no es una sino son dos espíritus errantes los que están buscando venganza sobre mi propio cuerpo sobre mi propia felicidad y sobre mi vida pero 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 qué va a hacer va a seguir viviendo con esa maldición va a esperar a que la felicidad de su hija sea interrumpida por estos espíritus vengativos y en cierto modo nuestro manga que arrojan piensa que este tipo puede ser totalmente desleal totalmente odiable totalmente malvado pero respeta que siga viviendo a pesar de tener que cargar con esas maldiciones encima bueno a mí me encantó la historia a mí me encantó la historia del confesionario pero acá por ejemplo al final el nuestro bueno ahora aquí te cuento un poquito cómo es que se le ocurrió hacer la historia como es que en un principio me encanta estos detalles extras que vienen en este recopilatorio en principio le mandaron a hacer un ova que no tenga que ver con un consuelo y así como él dijo no yo quiero que tenga que ver con yo yo y terminó metiendo a nuestro kiss y de roja es así como metió esta historia esta historia que para él si no hubiese estado y si ven narrándola no hubiese tenido tanta relevancia ese toque propio de él así que si o si se terminó convirtiendo en un ova van un espino así que me encanta este tipo de detalles vamos por el siguiente capítulo el capiente capítulo se llama si va a mirar este arte no sé si esto salió a color me parece que salió a color en la revista son en la visión me parece que las habían publicado pero acá lo vemos en blanco y negro el capítulo 2 es la colina mutsu cabe cabe que te cabe pero bueno vamos a ver en una tarde ahí completamente despejado me encanta cómo está blanqueado el fondo lo vamos a ver a minoru caiga mori de 23 años que es el editor del manga que viene trabajando ya desde hace un año en la editorial con nuestro kishibe rojan recuerden que rojan empezó a trabajar desde los 16 años y empiezan a hablar de la nada y rojan le dice como ustedes saben los editores siempre van a buscar sus mangakas para que terminen los trabajos para empezar nuevos trabajos o por hacer peticiones directas desde la editorial para hacer los intermediarios entre el artista y su trabajador y su empleador pero kishibe le empieza a decir mira que tengo acá una obra de nicolas de stael tengo un libro de arte bastante buenísimo acaso no me lo querés comprar y dice a mí no me interesa el arte porque me estás preguntando esto bueno resulta que tuve un problema de dinero comprándome una montaña comprándome una casa en una montaña y después el resto de la montaña que a los otros le piden una firma estos dos personajes que vienen a pedirle una firma aparecen en yo-yo como personajes secundarios que tienen stands también stands así comunes en el primer arco de esta cuarta parte de yo-yo y dice que se quedó sin guita porque porque tuve que hacer una investigación sobre un demonio que se encontraba en esa montaña acaso no me puedes prestar algo de dinero del próximo trabajo para poder mantenerme y comprar otro loco otra cosa no estás como re quebrado como que no como que mejor no te doy plata ni nada pero a ver porque porque lo hiciste y es donde empieza esta historia que él dice que bueno pudo conseguir tuvo que comprar toda la montaña para asegurarse de la historia pero 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 pudo encontrarse a ese demonio me encanta acá el estilo que tiene cada uno bien definido nos cuenta nos cuenta que sobre una universidad de ellas llamada naoko osato que se acababa de recibir el año pasado a finales de septiembre cuando mató a su novio su familia había llevado elaborando con gran éxito pasta de miso desde hace 300 años en la aldea de la colina y tsukabe naoko se había vuelto su única hija única su única hija única acabo de decir no mi profesor de sintaxi se va a enojar pero bueno mirala ahí toda ensangrentada toda asesinada toda súper asesina pero cómo ocurrió esto esto va a pasar bueno esto va a pasar en una mansión ahí en plenas montañas donde ocurre la historia vamos a ver que naoko era una piba bien pudiente hija de un empresario que vendía esta pasta que tanto le gustan a los japoneses pero se enganchó con un jardinero con un jardinero de la familia que no tenía plata que le vivía que se ponía a jugar a la play directamente es la play si o es la super nintendo que sospechoso pero bueno se ponía a jugar ahí todo el día y le gastaba la plata y todo pero vamos a ver que naoko ve que viene el papá con su prometido entonces dice dale raja raja que no quiero que se den cuenta de lo nuestro dice no nos tienen que dar cuenta tenemos que seguir saliendo juntos pero no con ese no sabes que me tenés harta toma esta plata y raja no podemos estar más juntos porque me vendieron va no me vendieron sino que ahora estoy saliendo con un prometido de mi papá y nos tenemos que casar te quiero me gusta pero tengo que hacer las cosas por el dinero y la familia ese no no por favor no me deje sigamos estando teniendo estos puntitos estando así en secreto así delicioso ella lo empuja sin querer y es así como termina cayendo antes de que entre el papá y el prometido pero qué ocurrió mirá cómo están las siluetas mirá cómo están las sombras mirá cómo están las expresiones qué belleza su novio el jardinero termina atacado por la espalda totalmente desangrándose y muriendo en el acto de un caso de un caso como si ella lo hubiese golpeado con el palo de golf directamente hasta matarlo como si hubiese sido a propósito es así como ella termina completamente ensangrentada y el papá y el novio que escuchan que ya está dentro de esta habitación de huéspedes se meten vieron cómo son los ricos tienen habitaciones de huéspedes se meten para decir che dale acá viene con el chabón vamos a vernos y ella dice no 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 espera 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 que yo ya voy para ella tiene que ocultar mira este mira cómo están su rostro expresiones es genial mira que bien bocetado está en las sombras pero bueno ella tiene que encargarse de voy a alejar un poco del manga tiene que encargarse de ocultar el cuerpo pero este va desangrándose más y más y más exponiendo la más ella se mancha de sangre completamente no puede ocultar el cadáver no puede ocultar el cuerpo de su novio y trata de taparlo antes de que entre su prometido y su y su papá pero cada vez más se va ensangrentando y ya no lo puede tapar sin sin arriesgar su propio pellejo y bueno la historia continúa 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 hasta que el cuerpo seguía y seguía desangrándose haciendo que ella tuviese que ocultarlo para siempre dentro de esta casa dentro de ese lugar sin poder ocultarlo sin por sacarlo de las montañas en cierto modo ella se terminaría enamorando dependizándose totalmente de este cuerpo inerte que todavía seguía desangrándose como si siguiera con vida con un poquito de agua ya el cuerpo recuperaba su forma normal hasta que aquí sigue entra en acción aparece en la montaña para porque había escuchado que había un demonio en esta ese y cuando año más tarde cuando está cuando está naoko ya tiene hija ya es grande ya vivió con el prometido toda su vida ocultando el cadáver el fiambre de su ex novio se encuentra la jovencita ahí en el bosque que dice che que haces por acá yo te conozco te vi dando vueltas estás investigando me dijeron que no hable con desconocidos porque hay muchos pervertidos y sin querer al chocarse contra ella termina cayendo en el bosque desparramándose hasta morirse en el acto como si kishibe la hubiese atacado sexualmente y mira cómo está que yo diciendo no 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 que acaba de pasar es como si yo le hubiese hecho algo y ahí lo tiene encima tiene encima el nuevo fiambre como es que murió así de golpe entonces utiliza rápidamente antes de que ella se muera antes que algo salga de su cuerpo inerte utiliza su poder ella se cuenta que es el y que es la hija del chaboncito que murió el chaboncito de esta historia bizarra que había escuchado la hija de naoko y utiliza su poder heaven's door para poder acá lo vemos acá su stand para poder leer la historia de ella y sobre escribirla para que no lo termine maldiciendo de su cuerpo de su libro le escribe que no lo reconozca que no lo pueda ver incluso cuando esté cerca más o menos y es así como inmediatamente ella se despierta se transforma demoníacamente y sigue con su vida esa cosa aterradora aterradora que le acababa de pasar era la manifestación de este tipo de demonio que lo que hacía era transformar volverse un parásito de la de otra persona vivir para siempre a costa de estas y morir de cierta forma que siguiese siendo cuidada por este humano eso que le había pasado no le podía pasar a sus hijos le iba a pasar acá tenemos al hijo que también quería ser jardinero que siguen viviendo de arriba de su mamá en cierto modo esta maldición que él que nuestro rojan acaba de esquivar es también una crítica a ese tipo de personas que dependen o viven solamente para reproducirse y que se puede decir para vivir de otras personas muy copado muy copado y muy sintetizado pero así como se los cuento les digo ustedes van a disfrutar más viendo la historia que como se los conté o sea aunque yo te lo cuente esto cuadro por cuadro expresión por expresión es un deleite el ova el ova de anime te digo lo hace bastante bien pero acá en el manga está tu pensamiento y voz no hay música de fondo no hay colores de fondo así que es otra experiencia que te va a gustar bastante así que veamos acá nos cuento poco sobre la colina mutsukabe también algunos detallitos del autor que quería experimentar el miedo quería contarnos el miedo de esta historia quería hacer una ambientación de terror bastante clásica como se recuerdan que japón hay muchas historias de demonios muchas historias de estos lugares alejados de la sociedad de estas montañas completamente maldecidas y que me encanta me encanta totalmente vamos por el episodio número 5 cada uno de estos episodios tiene diferentes números la aldea millonaria me encanta porque esto esto lo esto lo animan esto lo animan rojan empieza ahí haciendo un par de movimientos con sus muñecas con sus manos se va estirando para poder prepararse como manga para poder preparar sus manos para el dibujo intensivo que tiene en su trabajo uno por uno está buenísimo porque vos nosotros vemos los movimientos de los dedos de las manos y empieza la historia a la vez esto es con un contador visual es como un contador 3 2 1 y arranca la historia vamos a ver a rojan tomándose un cafecín un tecito esperen que me acomodo un poco wow tomándose un tecito con su nueva editora la kyoka izumi de 25 años la editora de la revista del manga una chica bastante alegre peticita rubia muy pero muy mona que bueno que le cuenta que quiere ir a ver quiere un barrio privado en medio de la nada completamente rodeado sin ninguna escapatoria donde solamente se puede llegar en helicóptero incluso tiene su propio shopping le dice es un lugar misterioso donde ella quiere comprar una casa y rojan dice escuchaste que yo compré una montaña y ahora quieres que yo compre una casa y ella dice no 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 yo quiero ser la que compre esta casa porque aquellos que viven en este lugar cuando cumplen 25 años y logran conseguir con estas casas se vuelven millonarios me encanta esta parte está la parte en la que se queje dice ella y ella y ella y ella y entonces ella y el final efectivamente estás hablando de comprar es buenísimo buenísimo este momento pero bueno la dinámica entre los dos es tremenda pero dice que no que cualquier persona que logre comprar ahí a los 25 años un terreno o se vuelve millonaria instantáneamente su vida lo vuelve un millonario y se vuelve completamente elitista entonces esto le atrae la trae totalmente pero dice che nosotros tenemos un helicóptero y no se van a ir a pata se van a ir a pie escalando ahí por la montaña recorriendo todo para poder tener una entrevista con el vendedor que encima lo está vendiendo el terreno a tres millones de yenes o sea que para eso sería una oferta una ganga japonesa y en el lugar lo que le cuenta ella antes de entrar es que el dueño del lugar no le vende a cualquiera sino que tenés que respetar los modales más tradicionales para poder para poder dar una oferta y quedarte con el terreno en medio ahí del campo se agarran un pichoncito que se había caído de su pobre casita para de su pobre como se dice como se dice donde viven los pichones bueno en la casita de los pájaros de la casita de los pájaros se cayó el pequeño pichoncito se lo llevan el bolsillo para que ningún otro animal se lo coma y una vez que están ahí en la puerta de la montaña son atendidos por este niño bastante raro que se presenta con buenos modales dice que es el representante del dueño de la expansión que los va a estar esperando pero en cierto modo ya que oca le dice que ya acaban de comenzar la evaluación no se está mirando fijamente que está viendo que no cometa ningún solo error vamos a ver entonces que tienen un par de sillitas tienen ahí la casa tradicional antigua para que se sienten y les da un par de tecitos un par de necesitos para que esperen a su auspiciante al dueño de la casa pero ustedes se preguntarán qué podemos hacer vemos dos tazas de té cómo es que se toma el té con claridad no hay que hacer mucho ruido no hay que ponerle mucha azúcar no hay que hacer ruido al sorparlo al tomarlo y que oca agarra agarra su tacita se toma un tecito y le dicen tratar a tratar lo siento pero el señor vendedor no los va a atender y eso dicen es porque hasta este momento notamos tres incumplimientos de las normas de educación señorita y sumi no tenemos tierras para venderles a los maleducados por favor retírense por hoy pero que solo yo yo dice el primero y acá me mata la explicación le va contando las pautas de cómo es que terminó siendo una maleducada al incumplir con tres normas recatadas de la sociedad dentro de esa habitación esto no te lo quiero mostrar en detalles quiero que lo veas vos mismo pero la cosa es que luego de que eso sucediera ella dice bueno pero puedo venir mañana acaso puedo venir para poder tener otra cita y le dice si quieres otra oportunidad está bien pero qué sucede antes de que es de que ella se pudiese rendir e irse porque ella quería realmente estar en ese lugar ella realmente quería volverse millonaria y poder respetar las normas de del protocolo para poder ser aceptada nuestro rojan encuentra en su bolsillo sangre sangre del pichoncito que acababan de salvar qué carajo le pasó que le pasó a su pichón y es ahí cuando kioca recibe una llamada de teléfono donde le cuentan que su mamá acaba de tener un accidente de tránsito en el mismo auto con su novio y murieron murieron drásticamente y él dice que está sucediendo acá como que terminamos perdiendo tres vidas de golpe y es ahí cuando mientras kioca llora sobre sufre nuestro rojan se da cuenta de que estas tres faltas de respeto que tenías en este lugar te cobraban tres vidas como castigo pero bueno antes de que de preguntarnos qué iba a suceder rojan utiliza su heaven store para abrirle la cabeza a el pibardo al pibardo paparapapapa se abre por completo le lee y le dice yo soy el guía de este lugar el que transmite la voluntad de la tierra cuando entran en esta montaña los irrespetuosos inmodales pierden algo de importancia para ellos como que ese es el costo de estar ahí es un castigo de la montaña no podemos tolerarlo aquí se gana o se pierde esa es la regla de la tierra y el poder de la montaña pero bueno lo peor de todo es que a rojan le dice que leerle los recuerdos a una persona también es una falta de respeto el pibe no es un stand el pibe no tiene un poder sobrenatural el pibe es un poder de la propia montaña por así decirlo pero entonces rojan le dice que va a tomar otra prueba va va a tomar otra prueba porque haberle leído la cabeza haber un cumplido con esa regla de modal le costaría la vida a su amiga a su amiga la editora que está acá toda tirada en el suelo a punto de morirse entonces rojan decide tomar otro desafío para poder salvarle la vida a ella y a la familia que estaba a punto de morirse entonces que le da de comer un choclito le debe de comer un choclito cocido vos como comerías un choclo con modales como podrías hacerlo con todos estos cubiertos rojan juntos se va a encontrar la respuesta a eso lo vamos a saltar un poco pero de la nada el privado va a empezar a sufrir va a empezar a romper las reglas ocasionadas por el poder de nuestro rojan y así como rojan va a poder recuperar la vida de nuestra amiga la editora y de su familia que acababa de morir incluso del pajarito que quería salvar pero volver a esa montaña volver a ese lugar maldito jamás la aldea millonaria está bastante buena cada uno nos cuenta un poco que lo mejor de la aldea millonaria es el personaje de la editora kyo kaisumi y acá en cierto momento como le preguntaba a la gente si el personaje de ella y de rojan estaba basado en ella y va en él en alguna editora de la revista tuvo que sí o sí ir y decirles no no está basado en nadie no está basado en nadie en nuestro equipo así que por favor no traten de doxiar o perseguir a alguien de la editorial pobrecita vamos por el siguiente capítulo que es costa casa furtiva esta me parece que no tuvo animación no tuvo animación no tuvo un ova así que es totalmente nuevo para el fanático de yo yo que no haya leído este tomo vamos a ver que nuevamente se empieza a arreglar las manitos empieza el conteo regresivo para poder volver a dibujar lo vemos ahí degustando un risotto de abulón bastante delicioso que le cura la vista hace que se sienta mucho mejor dado que el poder del stand del cocinero que nos encontramos en este restaurante nuestro tonio trussardi de 29 años un chef de comida italiana tiene el poder de curar cualquier problema que tenga el que lo coma es como un encantamiento mágico que tiene su comida pero rojan ve que él está siendo visitado por una chica que está en sillas de ruedas y qué pasa qué pasa qué pasa nuestro amigo chef le pide a rojan que vaya a ayudarlo a conseguir un animalito bastante raro un abulón negro que solamente habita en japón un abulón es como una especie de ostra con patas bastante dura bastante rara que solamente aparece en esta región y que supuestamente es una de las comidas más prestigiosas de todo el mundo porque quiere esta comida en especial porque se lo quiere dar a su novia que había venido a italia pero que tiene una enfermedad terminal cuyo poder de él no ha podido curarla hasta ese momento entonces quiere darle ese gusto pero qué pasa el abulón negro es una comida religiosa y prohibida de casarse entonces tiene que ir y casarlo furtivamente como es el título de este capítulo lo que arrojan le encanta le fascina la idea dice bueno vamos a romper con un par de reglas vamos a ir a buscarlo porque ni siquiera lo pueden comprar ya que está prohibido es genial el estilo de dibujo que tienen ambos acá está acá está el mapista de dónde pueden encontrar lo de dónde pueden encontrar ese abulón negro y se dirigen directamente hacia la costa de las rocas leopardo a cinco millas de profundidad del pacífico entonces esa noche acá nos van mostrando cómo es el lugar qué tan difícil es como la luna en esa propia noche va a poder levantar el agua y va a poder hacer que los abulones queden al descubierto y se despeguen de los mares y como que lo va convenciendo arrojan de ir a buscarlo con la dificultad que tiene terminan siendo ambos pero qué pasa porque es tan fácil porque es que nadie va a cazar los porque es que nadie quiere venderlos en medio del camino cuando ya están en pleno mar con la marea baja estos abulones se le van a estar pegando en el cuerpo de ellos y son pesados tan pesados que lo van a arrastrar al fondo del mar y se lo van a terminar matando la historia que hay detrás de estos abulones la historia que detrás de la religiosidad que había de estos la historia que hay detrás de los cazadores furtivos era una trampa para que estos abulones terminarán matando a todos aquellos que rompieran las reglas y quisiesen ir y comérselos pero 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 rojan va a encontrar una forma de poder zafarse de este difícil peligro y y y y ah que rico dice me encanta me encanta cuando aparece acá el resto de los personajes de ellos pero si como te llamabas bueno si te acordás como se llamaba el recién lo vimos hoy en un vídeo comentando debajo de este vídeo pero si le comentan la historia que rico que está esto los abulones negros los pudo conseguir claro que sí pero bueno la resolución está buenísima está bastante buena y la historia es bastante breve lo de la casa de la costa furtiva a ver lo que más le interesaba dibujar a haraki era la parte de donde es una casa furtiva dice y por eso me gusta rojan es bastante respetuoso de la tradición y la historia pero eso no quita que cada tanto prefiere saltarse las reglas si la situación lo amerita como que quería mostrar este lado de rojan en esta historia pero bueno así termina el primer volumen de así habló que lleve rojan y te digo es una maravilla es una genialidad la traducción viene de parte de christian ernesto cachiopoli cachiopoli y el segundo tomo que también ya está a la venta vamos a estar leyendo próximamente pero bueno que otras obras más te vas a encontrar del maestro haraki tenemos el tomo unitario de bao el visitante la primera historia precursora de yo yo la primera historia de haraki que nos da esta idea de lo que es un stand nos da esta idea de cuáles son los poderes que hay en los protagonistas lo tenemos que ver por completo es un tomo unitario también en b6 y tiene este mismo estilo de arte que tiene los tomos de yo yo después que se está vendiendo también vento obreo acá vamos por el quinto tomo en esta ocasión pero hay más hay más de vento obreo que puedes conseguir que que tiene vento obreo que tiene especial vento obreo bueno en la historia de el hijo de dio pero también como sabes que el cuerpo de dio es el cuerpo de eso yo es un poseedor de bueno de un stand así que también sería como más o menos por así decirlo el tío el tío de esos que bueno sería el tío de esos que sería el hermanastro de 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 shotaro que 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 arreglado porque o sea que parque que persona me encanta me encanta el enredo familiar porque si es el hijo de dio pero no es se tiene que ver si es bueno si es malo en un mundo de mafiosos de italia así que la historia de yo yo cinco vento obreo es buenísima después tenemos yo yo diamones imbracable que es lo que sucede con el nieto de uno de los mejores yoyos el último yo yo japonés después tenemos acá bueno tenemos a stardust crusaders que es bueno pero de stardust crusaders es donde por primera vez aparece los stands donde por primera vez vemos el concepto de un dio ya de edificado que revive como villano final de esta saga y el tema generacional se une las generaciones directamente en esta tercera parte tenemos acá el battle tendencia y que es muy divertido es muy épico es muy de la época es muy de estos son entre rivales que es buenísimo es buenísimo además tiene personajes icónicos icónicos y tenemos el primer socio que está dividido solamente entre estos mitos el phantom blood vamos por vamos por a ver otro manga más rando y medio que lo están vendiendo en este 2x1 también y esto es todo esto es lo que ha sido rojan así habló y si ve rojan el primer volumen de este spin-off de esos guau muchas gracias nuevamente al túnel el cómic por traernos este manga con esta bolsita deliciosa que lo van a poder conseguir en varias de sus compras o un señalador un pin ustedes eligen las promos que más se adecúe a ustedes además de una bolsita protectora que viene en todos los manguitas nunca hace falta ahora sí vayámonos derechito a ver qué cartas nos salen en los sobrecitos de fortnite la versión deluxe que tiene cartas de las expansiones 13 al 23 con alguna brillante que son las más raras las más raras son las brillantes de esta colección vamos a ver que esto ya es como dos colecciones atrás de los últimos sobrecitos vamos a ver si tenemos suerte y nos sale un naruto brillante un batman brillante un tanos o una curra nos encantaría y arrancamos arrancamos y por un lado vemos ya vieron no sé si dieron cuenta que la textura de la parte de atrás de las cartas se bastante porosa más acartonada es medio raro esto ya no sucedió anteriormente pero que cartas no saldrán adelante espero que no sean las mismas que la última vez nos encontramos aventura aventura que no es ese grupo musical y tampoco ese viejo chimentero de la tele ventura tiene 920 puntos de tecnología y es tipo tijereta con un traje totalmente totalmente tapado totalmente carmesista genial seguido por la picaboo tenemos a la picaboo ahí con un fondo flúor es como si fuese una harley queen hecha mismo una harley queen hecha mismo con 935 puntos de tecnología y 920 de ataque nada mal nada mal seguido por tenemos al asesino espartano todo enmascarado todo encubierto como si fuese assassin creed con una capucha camuflada tiene unos 905 puntos de tecnología 845 de ataque me gusta mucho su fondo ahí entre rejado hoy se nos fueron las cartas se nos fueron las cartas pero la siguiente que nos encontraremos es el cade el cade que te cade tiene también el medio raro el medio raro tiene una gorra de aluminio una gorra de aluminio como si fuese un conspiromaniaco tiene 950 puntos de ataque y 740 de resistencia es de la hermandad de los puños tipo ninja y la última carta de este sobrecito es el cutie pie que sería como el pastelito tierno pero bastante diabólico este pequeño pastelito con 910 puntos de ataque decime si no es terrorífico este duende de jardín vamos a ver que entonces que el primer sobre tiene cartas bastante random que algunas no las teníamos otras sí pero ninguna rareza brillante vamos por el siguiente sobrecitos estoy mirando medio desconfiado estoy mirando medio desconfiados estos sobres porque es raro todavía no salió ninguna brillante hay posibilidad de que salga brillante o hay algo raro en estos sobrecitos vamos por tres cartas más también hay acartonadas y la primera que nos encontramos es a mirada la tenemos a cor la tenemos a cor con un ojo ahí mirando hacia el infinito dorado me gusta mucho su estilo con la mano también de oro y tiene unos 850 puntos de ataque 880 de resistencia seguido por la tenemos a snow her corazón de nieve corazón de frozen corazón de el adin con 950 puntos de tecnología 890 de ataque y 660 de resistencia me gusta bastante tipo tijereta seguido por tenemos a otro frío más tenemos a big chubus que no es lo mismo que un big chungus lo vemos acá todo congelado con 890 de ataque y 940 de resistencia una muy linda carta muy buena y no la teníamos tampoco se suma a nuestra colección y claro que sí ahora sí señores a este era el que nos faltaba este era el que tanto queríamos no está brillante como diría el que se queja siempre pero él no claro que sí es el deadpool la carta deadpool número 2397 de la colección tiene 995 de tecnología o muy poderoso 230 de ataque bien rojo y 675 de resistencia miralo ahí nomás al deadpool si al fin ah sí habíamos tenido diferentes depul habíamos conseguido otro depul pero míralo ahora míralo ahora qué genial que está este depul no es el que hace corazones no es el que está sin la máscara es el depul oficial tipo puño tipo niña me encanta vamos a ver ahora la última carta de esta tanda y ya está ya está lo conseguimos conseguimos al tipo me encanta gato totalmente vamos por la última carta que es el slumberjack con su trajecito de popas fritas como si se fuese a comer popas fritas antes de irse a dormir con con 880 puntos de ataque y 855 de tecnología pero entonces si la rompimos completamente no hay ninguna brillante las cartas son como súper gruesas eso es raro pero 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 tenemos un deadpool varias cartas gélidas una carta dorada y al asesino el más carado la harley queen mismo claro que si fue una buena tanda de cartas obvio que sí pero lo que más me encantó es haber compartido con ustedes esta reseña de un manga bastante esperado del bueno de rohan un mangaka y sabemos que muchos de ustedes también quiere ser dibujantes y mangakas así que pónganse a dibujar nunca paren sigan practicando en tiempo libre y podrán hacerlo quien sabe somos el recién esperamos que esto te haya divertido hecho pasar el rato hecho olvidar que el fin de semana pasó rápido y nos vemos una próxima ocasión cada vez más cerca de navidad cada vez más cerca de cualquier cosa que se divierta llenando siempre derechito el vicio